Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinerama en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición número 34 con Chile como país invitado. Como ven, yo ya estoy listo para pasar a comprar mis boletos, voy a aventarme una maratón de películas, así a nivel insaciable, el día de hoy. Si ustedes quieren saber qué ver, quién está en el festival, qué tienen que decir los directores sobre sus propias películas, ¿por qué no se quedan con nosotros? Vean todas las entrevistas y recomendaciones que tenemos preparados para ustedes. Entonces, arrancamos con este episodio de Cinerama desde el FIC 34. Para entregar el Mayagüel Internacional al señor Hugh Hudson, quien nos acompaña esta noche, invito a este escenario a la talentosísima actriz Bárbara Mori, protagonista del Complot Mongol. Es un honor para mí entregar el Mayagüel Internacional esta noche a Hugh Hudson. Muchísimas gracias, este es un honor para mí, sin lugar a dudas. En el 78, 79, éramos más o menos cinco personas las que acabábamos de salir del mundo de lo que es mercadotecnia, lo que es publicidad. El señor Ridley Scott, Alan Parker, Alan Parker, who made Midnight Express, Mississippi Burning, Ridley Scott, I'm sure you all know about, Tony Scott, who sadly died fairly recently, y Jared Scott, quien acaba de fallecer recientemente, también como parte de la otra persona que les estaba mencionando, de este equipo, yo mismo. Myself, yo mismo. Y Adrienne Lines. Y Adrienne I. Iniciamos un cambio, sin lugar a dudas, en el mundo de la cinematografía. 40 años después, vemos esto mismo, pero ahora con mexicanos. Yarritu, Forón, y quienes también están llevando a cabo este magnífico radio. Y continuamos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Como ya lo saben, en el Festival no todo es cine, también hay música, tenemos nuestra sección de son de cine, y bueno, vamos a platicar ahora con Camila Moreno, que está con nosotros, y que trae un proyecto interesante, un proyecto que rebasa las fronteras de lo sonoro, un proyecto multiplataforma, multimórfico prácticamente, porque nos cuentas un poco de Pangea, Camila. Sí, bueno, hoy se estrena Pangea acá en el Festival de Guadalajara, estoy muy feliz. Y Pangea es un proyecto multidisciplinario que conlleva un documental que vamos a ver hoy, un disco doble, un cortometraje, un libro y un cómic. Y todos estos cinco continentes, estos cinco objetos son parte de un mismo imaginario y de un proyecto 360 finalmente. ¿De dónde proviene esta idea de difuminar un poco las fronteras entre el cómic, el cine, la música? ¿Qué es lo que detona el querer hacer este cruce creativo? Bueno, siempre, desde que soy chica, me han interesado las artes en general. Antes de querer hacer música, yo estudié danza y antes de eso escribía poesía, y antes de eso también quise ser directora audiovisual. Entonces, siempre eso me ha acompañado durante mi vida. Y creo que las artes no están separadas, así como en general las disciplinas tampoco están separadas. Creo que es una estupidez humana poner las cosas en fragmentos y dividir, ¿no? Entonces, creo que se me hace natural simplemente hacerlo. Y es un súper desafío porque son áreas que no manejo totalmente, pero es como tirarse al vacío y hacerlo, ¿no? Y además esto está sucediendo, digo, hablando del estreno, del documental, hablando de tu presentación en directo, en el marco del Festival de Guadalajara, justamente cuando Chile es el país invitado de honor. ¿Cuál es el sentir del chileno respecto a su propia música, respecto a su propio cine en este momento? Bueno, no lo sé, tendríamos que preguntarle a todos los chilenos, ¿no? Pero creo que hay una atmósfera en Chile hace un buen rato ya de que la música está muy, muy, más que floreciendo, está brillando hace mucho, ¿no? Hay muchas bandas, muchos solistas que son muy buenos. Y a nivel cinematográfico, a nivel artístico, está todo de muy, muy buena calidad, de alto nivel. Y creo que hay una sensación también de mucho compañerismo. Lo noté sobre todo en la marcha feminista que marché con las mujeres trabajadoras de la música. Fue muy emocionante en ese sentido, el compañerismo, la sororidad, fue algo muy increíble. Ahora que hablas de esta marcha en la que participaste y que se ve replicada en otros lugares del mundo donde es importante como que las voces que no eran escuchadas sean escuchadas, ¿para qué función juega la música, el cine, el arte en este contexto? Uy, yo creo que el arte en general cristaliza los procesos sociales y en general los retrata de maneras más bien emocionales. Yo creo que el arte tiene esa función, sobre todo la música, tiene el rol como de ser el traductor emocional de los humanos. Esa es mi impresión. Claro, y es interesante ver cómo de repente hay personas que pueden pensar que el cine o la música son instrumentos de evasión cuando en realidad son elementos que nos espejean lo que está sucediendo alrededor de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el arte que no hace eso a mí no me interesa en lo absoluto. El arte que hace oídos sordos ante lo que está pasando, sobre todo en cosas tan emocionantes como lo que vivimos en el movimiento feminista en Chile, bueno, y finalmente el arte también tiene esa función, los artistas como de capturar las sutilezas y las grandes sensaciones que traspasan a los humanos y a la naturaleza. Y es interesante, el artista crea su pieza, la entrega al público, pero es ahí donde ocurre el proceso mágico, ¿no? En ese momento en el que el público lo toma, se lo apropia y ahí es donde se crea la resonancia, finalmente. Totalmente, totalmente. Es donde se cierra el círculo, ¿no? Y deja de existir la propiedad o la... deja incluso de existir la autoría, porque sin público no existiría, ¿no? Camila Oya, pues muchísimas gracias por estar en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gracias por traer Pangea y nada, pues estaremos al pendiente tanto del estreno del documental como de la presentación en directo. Muchísimas gracias por la entrevista y estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Pues nada, nosotros continuamos con más aquí en Cinerama. Y ahora nos encontramos con uno de los realizadores de uno de los cortos que forman parte de la competencia iberoamericana. Él es Eduardo Esquivel, de regreso en el Festival con un nuevo corto. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, bien, muchas gracias. Oye, ¿por qué no arrancamos platicando sobre de qué trata el corto? Claro. Playa Gaviotas es la historia de dos desconocidos que emprenden un viaje al mar para cerrar ciclos. Es un viaje en donde exploro dos momentos en sus vidas, bueno, un momento en su vida de cada uno respectivamente, en el que la soledad los expone de alguna manera a buscar compañía. Entonces, es un viaje en donde de alguna manera ambos personajes buscan como a gritos compañía y de esta manera, manera como de road movie, viaje al mar, los vemos como un poco como soltándose para poder tratar de entenderse o entender los problemas que de alguna manera traen en sus cabezas, en sus cuerpos, ¿no? Específicamente es la historia de una chica que aborta en casa y una chica que se siente sola y que de alguna manera también se necesita como una compañía, ¿no? Y esto me generó explorar de alguna manera también lo complejo que a veces es poder entender la soledad, ¿no? De cierta manera también el personaje de Nacho, que es el coprotagonista, viaja al mar para cerrar un ciclo. Ya, coescribes este corto, esta película con Omar Robles, ¿es cierto? Sí, coescribo, es productor de la película también. ¿Cómo fue el proceso? Lo editamos juntos también. Sí, pues hacemos todo un poco como en casa también y traemos pues una estrategia, un modelo bastante de casa, ¿no? De producción en donde pues nuestros procesos creativos los hablamos como muy, muy, muy objetivamente y digo, es real que no tuvimos las capacidades económicas para poder expandir un poco más como el proceso creativo y fue así como también los dos hemos construido de alguna manera ciertas historias, cierto cine, ¿no? Que estamos haciendo acá. Es un guión que, este proyecto es la tesis de la Escuela de Cine. Es mi tesis, es la tesis del fotógrafo y la tesis de la diseñadora de producción y la tesis de la diseñadora, de una de las diseñadoras gráficas. Un proceso largo desde hace tres años que traía en la cabeza y fue como yo me acerco a Omar para de alguna manera bajar mis ideas y poner como más en acción como la historia, ¿no? Ahora sí, no fue largo, fue un proceso, fue largo el proceso de terminarlo, de realizarlo, pero comenzó como un proceso tal cual, académico, en el que tenía que escribir una historia para hacer una tesis, explorar mi tesis y todo se convirtió en un proyecto en el que trabajaron más de 25 personas que no me queda duda de que el talento que entregó cada uno a la historia es impresionante, ¿no? Pues Playa Gaviotas, un cortometraje que podemos encontrar dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ¿qué días lo podemos ver, Eduardo? Playa Gaviotas, se presenta el jueves en el Cineforo a las 4 de la tarde y en Cinemexania también a las 4 de la tarde. Pues ahí lo tienen, hay que buscarlo, insisto, dentro de la competencia oficial vayan a ver. Vayan a ver cortos, vayan a ver cine, si no lo van a ver no pasa nada, pero vayan a ver cine, es oportunidad de ver cine mexicano, cine de calidad. Tantas opciones y tantas alternativas aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, continuamos con más. Si buscan el programa 5 de cortometraje dentro de la competencia iberoamericana, van a ver cortos muy lindos, uno en particular, Pesca de Sirenas, está con nosotros la realizadora, Cristal Castillo. ¿Cómo estás, Cristal? Hola, muy bien, gracias. Oye, pues bienvenida a Cinerama y ¿por qué no le cuentas de entrada a nuestros espectadores de qué va tu corto? ¿De qué trata? Bueno, Pesca de Sirenas va de un niño, Julián, que está obsesionado con conocer una sirena, porque cada vez que va con su padre a sus jornadas de pesca, encuentra como vestigios de que estas existen, ¿no? Y, pues, por me avanza la historia, nos damos cuenta en algún punto que en realidad es su padre quien nos dice, quien hace este sueño para este niño, ¿no? Hay un contexto de realidad con este espíritu un poco de fantasía a través de la mirada del niño. ¿Cómo concibes la historia de este corto? Pues yo lo que quería era, entre lo que tú dices, ¿no? Entre la realidad y la ficción, como hasta dónde la realidad está en nuestra cabeza y que es una línea muy delgada. Y el corto es muy sencillo, se maneja totalmente en la realidad, pero estas ganas de él, pues lo acompañamos, ¿no? Estas ganas de ver aquello fantástico lo estamos acompañando todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo les tomó hacer este corto? ¿Cuánto invertiste en escribir el guión y luego cuánto tiempo de rodaje? Bueno, el corto, esta idea nació hace muchos años, de hecho nació en una plaña aledaña a donde se filmó. Entonces, pero se quedó en un cajón y después un día la agarré, la reescribí, la tallereé y este, se fue en 2016 y bueno, estamos acá, el año pasado se grabó, así que estamos aquí ahora. Ya, ¿en dónde la escribiste? ¿En qué playa nació? ¿Y dónde filmaron? Bueno, en realidad fue en esas dos playas, Tehuamixle, Jalisco y en Maito también, los dos son en Jalisco. Son playas aledañas y una de ellas es un campamento tortuguero, es una playa casi virgen, ¿no? Padre e hijo, dos personajes que se vuelven sustantivos para poder proyectar la emoción de la historia, ¿cómo se consolida el elenco del corto? Elenco, bueno, decidí trabajar, yo quería trabajar con personas que fueran del lugar, la verdad es que me emociona mucho el trabajo con no actores o actores naturales, tenía muchas ganas de experimentar eso, pero no fue posible y al final encontré a un actor que me gustó de aquí de Guadalajara, Alejandro Morán, él es actor de muchas tablas en teatro y bueno, el niño, sí pude lograr conseguir un niño que es no actor, que es, bueno, es de un pueblo donde yo doy talleres de cine también y pues la verdad es que esa corporalidad de un niño que no es de ciudad es muy difícil de conseguir. ¿Qué se siente finalmente poder estrenar el corto en México para la mirada mexicana, para la mirada jalisciense, ¿qué tal? Muy bonito, pues estrenar en casa primero, que es un grupo completamente de acá, estrenar en Jalisco nació la historia, entonces pues estrenar acá y sobre todo yo creo mucho en la autorrepresentación. Claro, ¿cuándo podemos ver el corto? El corto lo podemos ver el jueves a las 4 en Cineforo y el viernes a las 4 en Sanea. Pues ahí lo tienen, Pesca de Sirenas, búsquenlo, insisto, programa 5, competencia oficial iberoamericana, un corto de producción local, orgullosamente local y bueno, nosotros continuamos con más aquí en Cinerama. Gracias, Cristal. A ti, gracias. Y ahora vamos a hablar acerca de una de las galas en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Se estrena un documental con espíritu de rocumental porque habla acerca de una de las bandas totémicas de México, creo que hay que decirlo así, nacional, ¿no? Con una resonancia incluso global. Y se trata de un documental titulado La Rebo, Sing a Song of Love. Están con nosotros el director Pepe Leos y también el guionista Ricardo Sotelo. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación y emocionados por este estreno. Un proyecto de años, pero que ya se pudo cristalizar. ¿Qué es lo que detona la idea de hacer una película sobre La Rebo? Es unición como una charla informal entre él y yo hace ya varios años y la inquietud era de rescatar una de las bandas emblemáticas del rock mexicano y cuando escarbamos esos datos nos dimos cuenta que había algunas cosas interesantes como para poder llevarlas a la pantalla. Ya con su visión tuvimos ya una idea más compleja para producir y eso ya dio pie a iniciar con este proyecto. Bueno, la revolución tuvo un éxito en el 71, un éxito internacional que se llamó Nastisex y que triunfó en Alemania y en Holanda, vendieron 100 mil copias de su primer álbum en Europa, se convirtieron en el artista del año en México y después hubo un cambio, ya no hubo apoyo de repente al rock nacional y tuvieron que irse de los terrenos del rock a la balada, algo que muchos no perdonan y que lo consideran como una tradición al rock. Es una historia muy interesante y tiene ciertos ingredientes que le hacen única. ¿Cómo está estructurado el documental? Es decir, ¿trazaron como una línea sobre de qué punto a qué punto querían llegar o fueron descubriendo la película que iban a armar en el proceso? Al principio sí teníamos trazados una visión más o menos, estilos de documentales que habíamos visto, referencias, pero conforme fue avanzando la investigación, pues nos dimos cuenta que tenía que cambiar un poquito el giro de la historia y sobre todo donde cambió más fue ya cuando hicimos la grabación total, le hicimos como las entrevistas y después de ahí escarbamos un poco de material de archivo, pero nos dimos cuenta que había que reconstruir la historia porque así como la habíamos planteado a un inicio con puras entrevistas, a cuadro y todo eso, no iba a funcionar tanto, entonces le dimos otro giro y metimos, ficcionamos las cosas por medio de animación a reconstruir la historia tal cual de los 70s que te lleva a Guadalajara, al DF, cómo se vivía ese tiempo, y la manejamos en cuatro capítulos que son como las partituras, lo llamamos la abertura, luego nos pasamos a una canción que se llama Nasty Sex que fue el boom, después hay un tema que es la balada, que viene el festival de Abándaro, México 68, que repercutió en los 70s para que el rock muriera lentamente y luego lo retomamos ya en la actualidad, cómo viven, cómo sobreviven, se aferna al rock and roll. ¿Qué tan grande fue el volumen de material documental que rescataron durante su investigación, o sea que encontraron tratando de conocer el contexto, la forma y lo que era la revolución de Emiliano Zapata? Pues si fueron bastantes entrevistas, fueron alrededor de 25, no todos salen, se fueron descartando ya conforme se hacía la edición, pero pues si eran entrevistas a veces de una hora, dos horas, o sea si hay bastante material, pero pues de ahí se fue depurando a lo mínimo, entonces si fue un poco complicado el proceso de la edición. Háblennos sobre cuándo vamos a poder ver la película, es parte de las galas, cuándo les toca su gala y en dónde. Jueves 14 de marzo en la sala Guillermo del Toro del CAE, es la premiere y también habrá otra función un día después, esto será en el Cineforo y pues estamos emocionados porque es además una ópera prima. Pues ahí lo tienen, este documental sobre el arrebo que hay que buscar dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, muchísimas gracias por haber estado aquí en Cinerama y nosotros continuamos con más. En la historia de México, una mujer fue capaz de sobreponerse a dos universos dominados por hombres. Ernesto Velázquez Viseño, productor ejecutivo de Malintzin, la historia de un enigma. Es un documental que trata de develar la historia verdadera detrás del mito de doña Marina Malintzin, la Malinche, como se la ha conocido a lo largo de la historia. Equivocadamente su nombre ha estado, ha sido vilipendiado y ha sido asociado con la idea de traición. Pero lo que queremos demostrar con este documental es que esa historia oficial está completamente equivocada. La Malintzin es una extraordinaria figura de la historia que supo sobreponerse a las adversidades de su vida y de su tiempo. Y este documental con dramatización muy cuidada y con la participación de los principales expertos e investigadores sobre el tema, Camila Tausen, Margot Glantz, Luis Barjau, Federico Navarrete y Berenice Alcántara, devela la verdadera historia detrás de este personaje. Soy Margarita Flores, la directora de producción. Hacer el diseño de producción para el documental Malintzin, la historia de un enigma, pues sí tiene todo un trabajo de investigación. Es un desarrollo de investigación que lo trabajamos en conjunto con los especialistas, con los investigadores y vamos diseñando justamente qué tipo de cosas sí podemos usar, qué tipo de textiles no había, qué colores, qué grecas. Entonces tenemos toda la asesoría justamente y la investigación para poder tener lo más que se pueda. Una cuestión histórica lo más apegada a la verdad y a la realidad que pudo haber sucedido. Los retos fueron múltiples porque había que lograr, se le diera credibilidad a un personaje histórico, había que hacer que hablar en lengua maya, en lengua mexica. Mi nombre es Priscila Lepe, represento al personaje de Malintzin en el documental Malintzin, la historia de un enigma. La verdad es que sí, sí fue algo fuerte para mí porque precisamente como no es mi lengua, tener primero que asimilarlo y adaptarlo a mí para poder expresarlo después a nivel corporal y a nivel emoción, pues sí fue un proceso fuerte porque tuve que estar en la repetición, tuve que estar ensayando yo las escenas y estarme conectando con toda esta parte emocional para poder lograr mezclar las dos y que se viera ese trabajo en escena. Y es así como terminamos con este episodio de Cinerama desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara que celebra su edición número 34. Este episodio prácticamente nos acerca al cierre del festival, sin embargo espero que hayan podido disfrutar de las entrevistas, de las recomendaciones y que estén con nosotros todavía para un episodio más muy especial de Cinerama desde el Festival Internacional de Cine. Hasta la próxima.